¡Muy buenas chicos, chicas y bienvenidos! Por fin lo podemos decir, después de 13 domingos, si no me equivoco, volvemos a tener semana de gran premio. Este fin de semana vamos a tener el primer gran premio del calendario 2022, el gran premio de Bahrein. También misma pista, mismo circuito en el cual se han disputado los últimos 3 días de test de pretempuerda. Así que después de que ayer domingo me tomase, mejor dicho, un día de descansito, vamos hoy a repasar las declaraciones más interesantes de Carlos Sainz y de Fernando Alonso. Porque estos dos equipos, bueno, estos dos pilotos con sus dos escudrías, respectivamente con Ferrari y con Alpine, quizás nos puedan dar cierto espectáculo para la temporada 2022. Aunque para eso tendremos que estar muy pendientes este fin de semana a ver cuál es el rendimiento real de Ferrari y de Alpine. Porque ya sabéis que, bueno, en los test sí podemos sacar pequeñas conclusiones, como que, por ejemplo, Alpine ha finalizado los test de una muy buena forma. El último día, el sábado, Fernando completó un día bastante, bastante bueno, bastante redondo. Y por el lado de Ferrari, sinceramente, tanto en Bahrein como en España, como en Barcelona, creo que la media en cuanto a resultados es una muy buena media. Bueno, más que en cuanto a resultados, en cuanto a feeling, a sensaciones, ¿no? Me parece que Ferrari es de las mejores escudrías, o por lo menos es de las escudrías que mejor nota, ¿no? Entre comillas, habrían sacado de estos seis días de test. Así que dicho esto, vamos a comenzar con Carlos Sainz, si queréis, porque sus declaraciones son bastante importantes, son muy alentadoras, son muy esperanzadoras de cara a 2022. 2022 y ojalá, porque deseo, sinceramente, que Carlos en este 2022, por fin y finalmente, consiga su primera victoria y, oye, a lo mejor, ¿por qué no soñar en que pueda estar luchando Carlos junto a Charles Leclerc, por conseguir algo un poquito más interesante como, a lo mejor, el Mundial de Constructores o el Mundial de Pilotos. Llegamos a la primera carrera tan preparado como podemos. Hasta el momento me siento más cómodo cuando hay más gasolina en el coche que cuando hay poca, pero he estado más tiempo probando tandas largas. Lo veo como algo normal. Los neumáticos también son diferentes y necesitamos entenderlos mejor porque la degradación sigue siendo muy alta. Hemos ido muy bien en términos de fiabilidad. Creo que hemos hecho un gran trabajo al rodar durante los seis días de pretemporada sin generar ni una sola bandera roja ni tener ningún problema. Esa es la prioridad número uno. Y nos ha permitido completar con éxito todo el programa que teníamos para estos test. Aquí lo único a mí que me china un poquito, que me chirría un poquito, es el hecho de que Carlos nos ha comentado que se siente un poco mejor cuando su F175 está cargadito de combustible a diferencia de cuando tiene poca gasolina. A ver, esto es un problema común, no en el Ferrari, sino en el estilo de pilotaje de Carlos Sainz o simplemente en Carlos Sainz. Le ocurre algo parecido a lo de Checo Pérez. El hecho de que en Quali, el sábado, tanto Carlos como Checo Pérez no destacan, no brillan porque hagan unos cienpazos que también, que de vez en cuando lo consiguen. Pero realmente cuando más destacan es el día siguiente, es el domingo. Y en ese sentido, tanto Checo Pérez como en este caso Carlos Sainz van de puta madre, van súper bien. Además, también tiene sentido que Carlos pruebe Tanda Larga, pruebe su monoplaza con alto porcentaje de combustible en su tanque porque al final, donde se reparten los puntos y donde está toda la chicha es el domingo. Es el domingo y es el día en el cual se reparten los puntos. Así que, sinceramente, es lo más lógico practicar el domingo el coche con mucho porcentaje de gasolina dentro de su tanque de combustible, aunque, por supuesto, sin olvidar el día anterior, sin olvidar la quali que se realiza el día anterior, el sábado, ¿no? Pero de todas formas, lo segundo que dice Carlos Sainz también es muy, pero que muy alentador y muy positivo, ¿no? El hecho de que en los 6 de test de pretemporada no han tenido ningún tipo de problema de estabilidad, de cara a, bueno, a tener algún tipo de fallo mecánico ni nada por el estilo. Tampoco han tenido fueras de pista, no han provocado ningún tipo de bandera roja. Así que todo está, la verdad, enfocado a una muy buena sensación, la que vamos a poder tener, y ojalá, por supuesto, este fin de semana en Bahrein cuando se dispute la primera carrera. También Carlos habla un poquito sobre el marsopeo, el famoso marsopeo, ¿no? El famoso por Boussin que están sufriendo todas y cada una de las escuderías. Ferrari es de las escuderías que al principio, pues, por ejemplo, en Barcelona, sufrían un montonazo sobre este fenómeno, ¿no?, que se está dando en este 2022. Bien, es cierto que en Bahrein lo han seguido sufriendo, pero lo han reducido sustancialmente, aunque para nada es un problema que ya esté solventado al 100%. Todavía a Ferrari, al igual que al resto de escuderías, le quedan un par de pruebas todavía para intentar corregir esto y que no les ocurra en las próximas carreras. Hemos seguido haciendo experimentos para acabar con el propusing y creo que esta semana hemos dado unos buenos pasos hacia adelante. Eso sí, es un problema con el que no hemos terminado, por lo que seguimos trabajando en ello. Lo positivo es que tras estos test sabemos que vamos en la dirección correcta. Y ahora, dicho esto y terminando con el tema de Carlos Sainz, vamos a meternos de lleno con Fernando Alonso y las grandes sensaciones, las muy buenas sensaciones que Fernando dice que ha dejado su A522. De hecho, sinceramente, no me esperaba una declaración de Fernando similar a, por ejemplo, la que seguramente se haya puesto, ¿no? Dice textualmente Fernando que van a llegar a esta primera carrera a Bahrein más preparados de lo que él pensaba. Ojo, ojo, tampoco os quiero meter aquí el hype en el cuerpo, no os quiero meter el hype por las venas, porque después, si, por ejemplo, el sábado en Kuali vemos que los dos Alpins se quedan fuera de la Q3, nos vamos a llevar una gran decepción, ¿no? Así que tampoco os quiero motivar al 100%, pero es que, en el fondo, yo lo hago sin querer, por así decirlo, porque yo simplemente informo de lo que dice Fernando. Y es que es un cabrón, tío, sinceramente, porque, vamos a ver, con esta declaración tan importante, no, con este titular de Fernando, de que vamos a llegar mucho más preparados de lo que yo esperaba, tío, es que te hace tener esperanza, por supuesto, siempre que seas realistas. Y esta declaración, o este titular, tampoco nos indica que vayan a conseguir la pole, ni que vayan a ganar el Gran Primo de Bahrein. No, 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 por supuesto, tampoco somos gilipollos, o sea, hay que ser realistas, ¿no? Pero pensar que, de forma sencillita, o no muy complicada, por lo menos uno de los dos alpines van a estar en Q3 este próximo sábado, hombre, eso sí que me lo puedo llegar a creer. Antes de eso, quería ir con otra declaración, ¿no?, de Fernando, indicando que, para este 2022, el español cree que pueden tener una gran oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Si os estáis preguntando, bueno, no lo especifica exactamente, simplemente diréis que tienen una gran oportunidad. Una gran oportunidad, entiendo yo que en el margen, ¿no?, en la ventana en la cual va a competir Alpine, que no creo que sea por las primeras posiciones, o sea, sé, no creo que sea contra Mercedes Red Bull o a lo mejor Ferrari, pero sí quizás veamos una lucha bastante intensa por esa cuarta o quinta posición en el Mundial de Constructores. De igual forma, vamos a escucharle y así nos enteramos perfectamente de qué es lo que nos quiere decir el piloto español. Por ahora, no tenemos respuestas y creo que tendremos que esperar para ver cómo se desarrollan las primeras carreras y entender lo que necesitamos del coche y del paquete. No tengo ni idea si el futuro será 2022 o 2025, pero aquí hay un compromiso que comparto, eso está claro. Creo que podemos tener una buena oportunidad con estas reglas nuevas que empiezan este año a corto o medio plazo. Alpine debería ser capaz de luchar por el título, por ese motivo estamos aquí y trabajamos tan duro. Hay también un límite presupuestario y eso le da una oportunidad a cada equipo. 2022 va a ser una carrera de fondo y el desarrollo del coche va a ser también enorme. Tenemos 22 carreras. Me acuerdo que el año pasado en Bahrein yo abandoné y Esteban estuvo lejos de los puntos. Unos meses después ganamos una carrera en Hungría y tuvimos un buen rendimiento. Esta temporada puede suceder lo mismo y estoy seguro de que lo haremos bien. Hombre, hay una cosa que os quería apuntar. Bueno, ya os la apunté la semana pasada cuando estábamos en directo hablando y demás y comentando lo que puede ser 2022 y hay una cosa, insisto, muy interesante que os quería apuntar, ¿no? De nuevo, para quien no me haya escuchado o lo que sea. Y es que, claro, como estamos en 2022, como estamos en una nueva época, en una nueva era de la Fórmula 1, los coches son, por así decirlo, como bebés recién nacidos, ¿no? Todavía tienen muchísimo rendimiento por delante para encontrar, ¿no? Con esto lo que os quiero comentar es que no es un monoplaza de 2021 que la temporada pasada ya era un monoplaza que estaba prácticamente hasta el límite, bueno, pues de chuparle, ¿no? De extraer todo el rendimiento. Los coches de 2021 estaban ya prácticamente tan evolucionados que ya era muy, muy, muy complicado encontrar algún tipo de revolución en algún sistema o en alguna zona, ¿no? Estaban ya tan desarrollados que, bueno, que era ya algo muy complicado, ¿no? Pero, claro, ahora en 2022 empezamos desde cero y como muy bien ha dicho Fernando Alonso, en esta temporada de 2022 va a ser muy fácil, entre comillas, que gran premio tras gran premio una escudería vea y diga ¡Hostia! Aquí parece que tenemos una zona bastante interesante para evolucionarla o desarrollarla. No nos hemos dado cuenta en los test o no nos hemos dado cuenta en invierno. Vamos a atacarla. Pasan otras carreras, otro par de carreras, otras tres o cuatro carreras y ¡Hostia! De repente otra mejora que a lo mejor tal no sé qué. 2022, como muy bien ha dicho Fernando Alonso, va a ser una maratón, va a ser una carrera de fondo, ¿no? No es una... No es un sprint, no es un calendario de seis, siete carreras. No, no, no. Estamos hablando de 22 grandes premios. Son muchísimo grandes premios y son muchas buenas oportunidades de encontrar a lo mejor una mejora escondida en el chasis o en el motor o en el fondo plano o en la aerodinámica. La cuestión es que 2022, como empezamos todos desde cero, como ellos empiezan desde cero, creo que es una buena temporada para no preocuparse al principio si las cosas no empiezan mal, porque, como dice Fernando, en 2021 empezaron, no de la mejor forma, el equipo alpine y después, a mitad de temporada, por ejemplo, en Hungría, consiguieron una victoria. Más después, por ejemplo, el podio de Alonso en Qatar, ¿no? Así que si eso se pudo hacer en 2021, pues, coño, en 2022, que todo el mundo empieza desde cero, ¿qué puede llegar a ocurrir? Todo es un misterio. Todo es posible. Así que, aunque si a lo mejor Alpine o Ferrari o otra escudería con la cual tú vayas no empieza de la mejor forma, tranquilo, porque es una temporada que es una maratón, que es una carrera de fondo y hay muchos momentos en los cuales, de repente, a la semana siguiente, ese equipo trae una mejora radical y puede mejorar, bueno, pues el equipo de una forma muy, pero que muy espectacular. Como os comentaba, Fernando Alonso el pasado sábado completó un día de putísima madre, ¿no? Completó un día en el cual completó, vaya, un total de 122 vueltas y dejó muy buen sabor de boca el equipo Alpine y Alonso, ¿no? Más además, más aún, perdón, que siempre me equivoco cuando Fernando consiguió ese gran tiempo haciendo una especie de simulación de quali entre muchísimas comillas y cogiéndolo todo esto con muchísimas pinzas. Pero, bueno, las buenas situaciones estaban ahí y, ¿por qué no, no? Imaginemos en cosas chingonas o con cosas chingonas. Ahora os dejo la declaración de Fernando en la cual os comentaba al principio de este tema del vídeo que, bueno, que Fernando nos admite que llegan a esta primera carrera mejor de lo que él se esperaba. Así que, oye, esto es una muy buena noticia. Necesitábamos un día limpio sin ningún problema. Ayer lo tuvimos con Esteban y hoy conmigo. Así que hemos aprendido mucho del coche en estos dos días y creo que vamos a llegar mucho más preparados de lo que yo pensaba antes de llegar aquí a Bahrein. Así que contento. Ha sido un buen día de test en el que hemos seguido creciendo después del buen trabajo de Esteban Ayer. Hemos aprendido mucho del coche y completado muchas vueltas por lo que estoy contento. Seguimos aprendiendo cosas y hemos probado varias con claros resultados que es lo que diferencia de la pretemporada. Ha sido muy productiva. Después de estas buenas declaraciones de Fernando Alonso, ¿no? Dejándonos imaginar que, oye, que si en estos tres de pretemporada al final ha terminado de una mejor forma o por lo menos con unas expectativas mejor de las cuales habían comenzado, oye, esto nos hace indicar que a lo mejor coño, el Alpine no es tan mal coche como últimamente mucha gente estaba diciendo, mucha gente decía que si ya no confío en el plan, que si no sé qué, que si no se ha engañado Fernando, que si no se ha engañado Alpine. Bueno, tranquilidad. Todavía aún a día de hoy a 14, a lunes 14 de marzo de 2022, todavía no hemos visto ningún gran premio, ninguna quali, así que tampoco podemos sacar conclusiones de ello, ¿no? Porque no hemos visto el mapa motor más agresivo del Renault siendo utilizado, con DRS, con poca gasolina y con un setup muy pero que muy bueno y con un neumático, pues por ejemplo, blando en nuevo, ¿no? Que por cierto, sobre la gasolina, vamos a hablar sobre esto porque si os emocionáis estéis un poquillo, si os empezaron a brillar un poquito los ojos viendo el resultado que Fernando consiguió el otro día, bueno, pues en el último día de test de pre-temporada en Bahrein, os confirmo que según Alan Perman, que es el director técnico del equipo Alpine, nos dice, nos cuenta que esa buena vuelta, que ese buen tiempo, ese buen crono que hizo Fernando el último día de test en Bahrein, lo consiguió, pero ojo a esto, que es lo importante, no con poca gasolina, o sea, no con una simulación como tal de Quali, sino que bastante cargadito de gasolina y aún así consiguió ese fantástico crono. Fernando aún no estaba del todo contento el sábado, pues quiere ir más rápido y ve algún problema en el coche, ahora ya está más contento, llevó durante buena parte del día una carga de combustible alta y luego, con el C3, ya sintió que el coche era rápido, él decía, wow, este coche es rápido, estaba contento, pudo sentir las prestaciones del coche, no pusimos gasolina de clasificación, pero sí, poca gasolina, cuando te empiezas a acostumbrar a ese nivel de agarre y velocidad, encuentras nuevos problemas, no diría que los pilotos esperan hacer la pole en Bahrain, pero espero que estemos en la lucha en Q3. Son cosas, son cositas que a mí me hacen que los ojos me brillen, como por ejemplo, el hecho de que Fernando le comente a su director técnico, que bueno, que wow, que se siente bastante fresco, que se siente bastante bien en monoplaza y que lo diga con esa sonrisa, porque, a ver, entre tú y yo, Fernando, si no quiere crear mucha alarma, pues sí, a lo mejor delante de una cámara, Fernando dice que no, que no, que las cosas están complicadas, pero que igualmente se pueden solucionar, tan, o sea que, bueno, vale, para que a nosotros, a los aficionados, no nos preocupe tanto el rendimiento de Alpine, ¿no? pero, ¿qué necesidad, por ejemplo, tiene Fernando de mentirle a su director técnico? No creo que tenga ningún tipo de necesidad de mentirle, ya te digo, que a nosotros, a lo mejor, sí que le interesa mentirnos para que yo que sea, para que no nos defraude, o lo que sea, ¿no? Pero a su director técnico, ¿para qué le va a mentir? Por tanto, si le dice que wow, que bien se siente el coche y que parece que rápido, es importante saberlo y es bonito y es esperanzador, quizás, porque ya te digo, que si Fernando siente que un coche es de puta pena, se lo dice a su director técnico, sin importarle si le va a escuchar, si le va a gustar lo que vaya a escuchar o no, así que si le dice esto y si el propio Alan Perman nos confirma esta declaración, hostia, esto sinceramente me dibuja una sonrisa en mi cara, no sé vosotros. Así que nada, chicos, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, de veras que muchísimas, muchísimas gracias, como siempre os digo, y nada, ya sabéis, os podéis suscribir, que es totalmente gratis, darle un pedazo de like a este vídeo, también si queréis seguirme por mis redes sociales que las tenéis aquí debajo justamente del vídeo en la descripción, así que lo he dicho, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos en uno próximo, hasta luego, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!